Hoy vamos a ver el tema principal de la banda sonora de La vida es bella y vamos a ver primero que cuerdas vamos a usar y que notas la cuerda de sol, el azul oscuro vamos a usar el primer dedo primer dedo otra vez con el la sostenido segundo dedo que es un si do sostenido que es un tercer dedo y cuarto dedo que es un re en la cuerda de re, verde oscuro vamos a usar el primer dedo es un mi, segundo dedo que es un fa sostenido sol, tercer dedo y la que es cuarto en la cuerda de la, rojo, vamos a usar el la sostenido que es bajando el primer dedo subimos a un si do sostenido y re, tercer dedo en la cuerda de mi primer dedo fa sostenido y segundo dedo sol la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo en la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo la cuerda de la, rojo, vamos a usar el primer dedo Gracias por ver el video.